Justicia es lo que piden las familias de las víctimas de la masacre El Mozote, quienes este día asistieron a una audiencia de solicitud en el juzgado de instrucción del municipio de San Francisco Botera, en el departamento de Morazán, donde se expresaron y manifestaron algunos desacuerdos. Exigir y pedirle al señor juez que siga adelante, porque lo que queremos es justicia, porque ellos lo que dicen es que ya están ancianos, que están enfermos, y ellos cuando hicieron esta masacre estaban jóvenes y no tuvieron piedad de los ancianos que masacraron ahí, los niños y mujeres embarazadas, encuentran mis padres ahí y mi hermanita en sus últimos días de embarazo. También piden que se realice un proceso de investigación en contra de los responsables de la masacre para poder concluir con la primera fase y puedan proceder con la segunda fase que consiste en el enjuiciamiento. Pues lamentablemente es lo que nos preocupa a nosotros también, de que ya las víctimas de primer grado pues casi a todos están muriendo y el proceso no avanza mucho, pero gracias a Dios este juez está haciendo lo que le corresponde hacer por ley. David Morales, representante de las víctimas, manifestó que este es un caso que ha avanzado en su instrucción. Sin embargo, falta realizar inspecciones en archivos judiciales. La constante negativa de entregar información clave, como los documentos de planes militares, como la normativa militar de la época, ante esto se impone que se ejerza la facultad judicial de realizar inspecciones en diferentes unidades militares. Así lo hemos solicitado también como parte acusadora y estamos a la espera pues de la decisión del tribunal sobre nuestra petición. Esperan que este caso avance y que los responsables de esta masacre puedan ser enjuiciados para que las 986 muertes no queden en la impunidad. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asencio, Noticiero TVM.